¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y es y 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 Vamos ver los detalles. Vamos ver los detalles. Vamos ver los detalles. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 y 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 I have accepted your friend request and I am going to request it a friend match, so be patient. Bubblegamer, please let me try with others because we are unable to play match with each other. Hi dude, welcome to our live stream, yeah you were the first one, have you sent me the request? If you have sent me the request? Alright, ok. Oh no. ... 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No se sabe nada. El problema es en el juego. Porque cada vez que intentamos jugar a match, que no se sabe nada. Mi question is also same. Can you give me your ID number? Play with me. The Bubble Gamer, Rahukmar, yaar, 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 yo, So, yaar, que le damos. Yaar, 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 Como, yaar, 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 Ahmed Abbas, hey dude, you are looking for someone who is not here, not there. Ya, I guess. But he was requesting again and again. Ahmed, yaar, bahar bahar moi kaya raha tha, que mere saath hello, So, I have a first request, but now, it's not where to go. But, yaar, what are you doing, yaar? Live streaming is just for you, that you will be able to play matches with you, but what are you doing? There is a problem, yaar. por lo que me preguntaba si queríamos intentar probar este video en la stream el canal es básicamente que es muy relacionado pero por lo que no podemos hacer este video por lo que tenemos que jugar con amigos que los amigos de nuestro destino de nuestro destino y se sienten mucho más disapuente Yo pensaba que en PUBG ¿Cómo se quedará en PUBG? ¿Puedo ver el equipo? ¿Puedo ver el equipo? ¿Puedo ver el equipo? ¿Puedo ver el equipo? Aquí hay una estación. En este lugar hay una estación. También hay una discusión. Aqui hay un abril. Ahora vamos a ver. Aún un abril. Ahora vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... ... para que haya gente que pueda encontrar un player que pueda encontrar también para que haya muchos ejératas encontro a mío y esa es el player ya que ya lo haré si puedes ver con el giro con el giro ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver con el giro en un giro en un giro ¿Vamos a ver con el giro ¿Vamos a hacer con el giro y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Spectras! Una...gurita laалиana A subeiro de la próxima, a subeiro de la próxima, a subeiro de la próxima. Esto es nuestro contexto de la gente, pero este proyecto no es tuya en la vida. ¡Gracias! 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 y 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